es destruir todo rastro del proyecto estrella de mar alguna pregunta estrella de mar es agujero anal en argot como fui a parar pues pues haciendo una prueba me mandaron mis agentes la prueba yo me grabé un día en mi casa y bueno como las dos semanas más o menos me dijeron oye les ha gustado mucho quieren que vueles a los ángeles y hagas una prueba presencial ya con james carl y el día antes creo que fue de volar para allá me llamaron me dijeron oye que no hace falta que vengas james que han vuelto a ver la prueba y que el personaje es tuyo así que de esa manera entré y luego el cómo ha sido la participación la participación ha sido enormemente divertida por más que fuera es un papel muy pequeñito pero 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 bueno que implicó mucho tiempo estar allí y para mí era todos los días como un viaje a disneylandia o sea era como entrar aquí decir wow es como ser pequeño y ver el mundo de los adultos todo era inmenso todo era grande todo era divertido todo era era como subirse una atracción nueva cada día es un lugar común decir que cuando claro te preguntan qué tal con el director no el director fantástico maravilloso que vas a decir pero pero realmente es que fue fantástico y maravilloso es un tipo singular para lo que es la mecánica de estudio de hollywood yo creo que james gang se sale de lo que uno espera de un gran director de estudio de hecho creo que no lo es es para mí es un autor que hace cine de autor dentro del esquema de las grandes superproducciones entonces él personalmente tiene una faceta muy entre muchas comillas europea en el sentido de que le gusta estar ahí le gusta estar con los actores le gusta que sea su sello que sea su firma que sea su visión y batalla mucho para que sea su visión la relación con él fue divertidísimo divertidísima y el ambiente en el set era divertidísimo o sea cada día era como entrar en una fiesta de cumpleaños porque generaba un ambiente en el set una energía divertida que te daban ganas de participar que te daban ganas de proponer cosas que cuando la cosa se convertía rutinaria se inventaba algo para para hacer una broma y que sintieras que vuelves a empezar y reseteas todo si es un director con el que realmente es muy placenta lo trabajar y luego él a nivel humano es es muy buena gente es un tipo que está preocupado de que la cosa quede bien pero además que los seres humanos que participan en ella estén estén a gusto estén contentos hombre teníamos el hándicap de que es un poco fea y eso quieras que no siempre te pone una cosa difícil qué te voy a decir creo que margo ruby es bellísima a las 7 de la mañana sin maquillar y con toda la parafernalia y el vestido rojo y el pelo de harley queen era una cosa espectacular pero además es una compañera divertida humilde generosa con la que te lo pasas muy bien trabajando y luego era muy bonito de ver margo ruby lleva varios años ya interpretando el personaje harley queen y eso se notaba se nota que es un personaje que conoce muy bien que conoce sus profundidades sus matices sus detalles y podía entrar y salir del personaje una enorme facilidad y era muy bonito ver ahí de cerca como tenía dominado ese personaje y lo fácil que resultaba adentrarse en ese personaje la verdad es que para mí fue muy insulo de ver y también bueno creo que aprendí bastante gracias que se siente yo fue muy divertido fue muy divertido yo nunca he tenido la sensación de o sea nunca ha sido ese tipo que sale de la playa y se siente james bond entonces cuando me dijeron mira tu aparición es sales de una inmensa bañera con un pequeño slip y la mirada de harley queen de repente te devora dices ok vale venga vamos a salir de la bañera y que margo ruby me mire con deseo bueno vencido el pudor empieza a resultar divertido pero más allá de mí de mi percepción personal que fue como que a mí me da pudor estas cosas era me parece un gran acierto esta esta reversión de los términos habituales que no sea esa mujer en bata o en bikini que ves y el protagonista incluso cuando la protagonista es ella no esta cosa tan habitual de los superhéroes van con botas hasta aquí con mallas con capa con cosas encima y la mujer siempre va con una minifalda hasta aquí hasta las super heroínas que los que tenemos hijas nos preguntan por qué incómodo pues después me gusta esa reversión de términos que creo que funciona muy bien en la película y que está hecho con mucha elegancia con mucho sentido de humor sí bueno españoles y no españoles creo que el cine americano de sus orígenes está lleno de europeos que han sido porque se me venía a la cabeza se me olvida el nombre este magnífico actor alemán que que hizo de villano en malditos bastardos cuantos franceses cuantos alemanes cuantos ingleses no han sido no han sido villanos en el cine americano bueno hay algo del que viene de fuera que que siempre se presta a ser el temido no sé digamos que lo hiperlativo de eso el paroxismo de eso en esta película es el alien ya más de fuera no se puede venir que de otra galaxia pero bueno tenemos todos esta cosa de que viene de fuera que traerá que me duda un perro de qué raza dirías que es yo diría que es un lebrel afgan madre mía es un hombre lobo